Panamá se ha convertido en una especie de paraíso para usos ecológicos, decididos a ayudar en el combate del cambio climático en los océanos a través de ejercicios dirigidos en ocasiones para ascenso de peces, recogida de basura marítima y limpieza de corales. Hay personas que vienen acá a crear su propio arrecife, con pedacitos, haciendo arbolitos, o dejando pedacitos en parte de la arena para que siga creciendo y siga extendiendo el arrecife. Una de las apasionadas de crear pequeñas granjas en el océano es Ingrid, quien se prepara para hacer un recorrido a unos pocos kilómetros de la costa, justo en el punto donde está una pequeña guardería de corales, un proyecto replicado por algunos apasionados del ambiente en el lugar, que lo hacen de forma voluntaria y autofinanciada. Increíble, como me contactan las personas y que apenas tú les dices un poquito de la historia, todo el mundo se quiere unir, como sea quiere participar. En los últimos cinco años este movimiento ha ido en auge, de hecho los expertos consideran que se ha acabado el buceo contemplativo para dar paso al buceo que apoya iniciativas relacionadas con el medio ambiente. Y es que además del encanto que para algunos turistas en México, Costa Rica o Panamá genera lanzarse al agua y bucear, en las costas panameñas la acción de estos ecologistas ha contribuido a recuperar la fauna marina, en una zona donde sobre todo los arrecifes de coral habían padecido el impacto del cambio climático y la contaminación. Según expertos, el potencial del turismo submarino es considerable para la región. Datos del portal Datamares de 2019 destacan que solo en México la actividad ha alcanzado más de 700 millones de dólares al año, una oportunidad económica que además incorpora la mano de obra activa para salvar los mares. En esta primera etapa nosotros lo que hacemos es recolectar corales en diferentes puntos donde están los dos tipos importantes que para nosotros es importante los que vamos a restaurar, que es el acrópora cervicornis y el acrópora palmata. A pesar de que el interés y el amor por el océano impulsa a estos buzos, la tarea tiene un límite que llega con la falta de recursos continuos para seguir adelante. Por eso hacen un llamado para que los gobiernos se involucren sobre todo en la protección de especies amenazadas. Oscar Sulbarán, Voz de América, Panamá.